¡Ey! Muy buenas a todos gente, yo soy Animesed, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach y Mortal Souls y en esta ocasión os traigo un nuevo capítulo de la mejor build para... y en esta ocasión tenemos de protagonista a White Ichigo, el demonio blanco que muchos me lo estabais pidiendo por twitter, por instagram, en comentarios de vídeos, anime y la mejor build para White Ichigo en directo, ha salido mucho el tema de la mejor build para este personaje full full ofensivo y aquí lo traigo al canal para comentaros la mejor forma para buildear a White Ichigo en mi opinión, por ejemplo Damosan, que es youtuber de Bleach y Mortal Souls, creo que tiene una build diferente para White Ichigo, que no es la que recomiendo yo, pero también voy a comentar lo que recomienda Damo para White Ichigo, por lo menos uno de los espíritus de guerra que él dice que le han funcionado muy bien con White Ichigo. Ya sabéis cómo funcionan estos vídeos chicos, primero os comento cuáles serían los espíritus de guerra mejores en mi opinión para buildear a White Ichigo y por si no los tenéis también os doy alternativas a otros espíritus de guerra y otras builds que podéis hacerle a White Ichigo para que arméis al personaje de la mejor forma posible. Por último os dejo con unos gameplays del personaje. Dicho esto, comencemos. En primer lugar chicos White Ichigo es un personaje que pertenece a la casa de los tigres blancos. Recupera 126 puntos de furia cuando mueren personajes de su equipo, personajes aliados y 95 cuando mueren personajes del equipo adversario, del equipo enemigo. No hagáis caso para nada de la build que le tengo yo equipada ahora mismo a White Ichigo, vale no hagáis caso porque esta build que le tengo yo equipada a White está enfocada a solamente el evento de atacar al Gillian de la build. Básicamente para eso, no más. Le llevo con esta con esta build que estáis viendo ahora pero que no es para... no es una build recomendable para White Ichigo si lo lleváis a modo historia, pvp y demás, vale. Bien, empezando por espíritus de guerra de ítem vamos a ir ahora al mosaico del gasapon y os comento cuáles serían los mejores espíritus de guerra para White Ichigo en mi opinión así como también el que he escuchado a Damo que recomienda y que dice que le funciona muy bien también al demonio blanco. Aterrizamos en el mosaico de espíritus guerreros chicos y voy a comentaros la mejor build para este White Ichigo. También vamos a hablar de la build que le haría yo para sacar la multirage a White Ichigo alternativas, qué condiciones se tienen que dar en el equipo para facilitarle a White Ichigo esta multirage y bueno pues todo esto que concierne a la multirage del personaje ya que es un punto importante en White Ichigo lo veremos también ahora pero primero chicos os voy a recomendar los mejores espíritus de guerra para buildear al personaje antes de nada. En primer lugar White Ichigo es un personaje chicos que está enfocado a hacer el mayor daño posible. En la serie es un festival de recursos ofensivos y como no podría ser de otra forma en el juego es un personaje extremadamente ofensivo y cómo le podemos aprovechar al máximo con el espíritu guerrero de ojo útil. ¿Por qué? Porque aparte de incrementar su ataque tenemos una probabilidad de ignorar el 60% de la defensa del objetivo. Este porcentaje vale va a ir creciendo y siendo mayor conforme más nivel tenga el espíritu guerrero en platino. No os preocupéis si no tenéis espíritus de guerra platino que también hablaremos de los mejores de oro para equiparle con los cuales también puede funcionar bastante bien White Ichigo. Pero el mejor en mi opinión sería este o sirve para todo. Este espíritu de guerra va a hacer que el White Ichigo pegue una auténtica burrada. Él pega a todos con la rage entonces pega muchos objetivos. Algunos se puede llevar una toya bastante gorda porque el White Ichigo se saltará el 60% de su defensa y seguramente más de una rage que tire pues más de un objetivo que golpee con esa rage pues reciba un daño extra porque White Ichigo se ha saltado un 60% de su defensa y a esto tenéis que ponerle tener en mente que White Ichigo es un personaje enfocado al ataque y que un ataque de White Ichigo pega bastante ponemos en la situación de que se salta además el 60% de la defensa del objetivo al que pega. Hace bastante daño vale con esto. Este sería el mejor para White Ichigo porque como os digo es full screen con su rage y esto va a hacer que tenga más probabilidades y las condiciones que reúna las condiciones mejor dicho para aprovechar el efecto secundario de este espíritu de guerra y saltarse gran parte de la defensa de sus objetivos. En este caso no recomiendo guerrero de la tristeza para White Ichigo vale me ha funcionado mejor con guerrero de ojo útil espíritu guerrero crítico porque volvemos a lo mismo pega a todos aumentamos la tasa de crítico con este espíritu de guerra tengo yo por ahí este espíritu de guerra en tres estrellas para que veáis más o menos y la tasa de crítico sube a un 12% o más no me acuerdo bien ahora pero luego os lo enseño y la fuerza también entonces va a pegar más críticos y va a pegarlos más fuertes va a hacer bastante daño con este espíritu de guerra White Ichigo también muy pero que muy interesante y una opción muy buena para equiparle al demonio blanco sin duda fuera de estos dos fuera de estos dos le podéis poner guerrero de ira o guerrero de tristeza que también le funcionan bastante bien como última alternativa mano sangrienta mano sangrienta también mano sangrienta le puede funcionar bastante bien en el caso de damo le he escuchado que recomienda para White espíritu guerrero en alerta el del gato en versión de platino yo como os digo chicos los que mejor me han funcionado a mí luego a lo mejor vosotros lo equipáis de otra forma y funciona mejor que a mí pero son estos dos guerrero de ojo útil y guerrero crítico son con los que mejores resultados me ha dado White Ichigo si no tiene ninguno de estos dos le podéis poner guerrero de la tristeza o espíritu guerrero de ira y si no tiene ninguno de estos dos mano sangrienta ahora vamos a ver de oro también los que se le pueden equipar con los que pueden funcionar también bastante bien White Ichigo pero antes quiero hacer un paréntesis para hablar de la multi rage del personaje de este demonio blanco que es una de las características por las cuales se ha hecho bastante conocido dentro del juego White Ichigo y su famosa multi rage en primer lugar solamente funciona esta multi rage si White Ichigo lo tenéis en cuatro estrellas y sólo sirve para el pvp ya está no busquéis sacar multi rage en modo historia porque son muy pocas y contadas las veces que te enfrentas en modo historia a seis enemigos y para que la multi rage de White Ichigo funcione tienen que verse afectados por un estado de inmovilización al menos cinco de los seis objetivos a los que nos enfrentamos vale entonces pocas veces en modo historia se cumplen los requisitos básicos para que White Ichigo pueda ejecutar la multi rage en el desafío de élite nunca nos enfrentamos a seis objetivos entonces nunca va a poder sacar la multi rage White Ichigo y en el desafío extremo que si nos enfrentamos a seis objetivos es imposible prácticamente que saque White Ichigo la multi rage porque las tasas de los porcentajes las chances que tenemos de provocar estado de inmovilización en ese modo de juego son muy bajitas y es prácticamente imposible que logremos sacar la multi rage de White Ichigo en desafío extremo los únicos modos para los que serviría sería en desafío del serete y pvp quiero jugar a White Ichigo en pvp y en desafío del serete y con multi rage pues la mejor opción sería equiparlo con acierto de efecto y con el espíritu guerrero de chat para que tenga probabilidad de marear que es un estado de inmovilización mediante el cual White Ichigo podría ejecutar la multi rage y para incrementar mediante el acierto de efecto la probabilidad con la que marea me explico la build sería por ejemplo con la pluma dorada en platino en oro no porque en oro no mete acierto de efecto el espíritu de oro que mete acierto de efecto es guerrero prespicaz luchador prespicaz que digan luchador prespicaz sería un buen espíritu de guerra si no tenéis el de la pluma dorada en platino para meterle el acierto de efecto más el espíritu guerrero de chat como espíritu guerrero de personaje para que tenga probabilidad de marear y con este otro espíritu guerrero incrementáis la probabilidad con la que podría marear White Ichigo y así pues que de algún modo se incrementen las probabilidades de ejecutar la multi rage como espíritu de guerra de ítem repito para la multi rage de White Ichigo lo mejor sería espíritu guerrero ruptura de oro este de la pluma dorada en platino que nos incrementa el acierto de efecto aquí acierto de efecto se incrementa en este caso un 6% pero conforme más nivel tenga la pluma está más porcentaje meterá cierto de efecto y más probabilidades tendríamos de marear a nuestro objetivo en este caso si la combinamos con el espíritu de guerra de chat y si no tenéis la pluma dorada en platino podéis aplicarle luchador prespicaz tanto en oro como en plata mete el no en plata si en plata si en plata mete también acierto de efecto pensé que no lo que no mete en plata es el incremento de vida que no lo sí que mete vale entonces tanto en oro como en plata podéis incrementarle en la cierto de efecto a White mediante el espíritu luchador prespicaz vale este es el tema de la multi rage de White Ichigo chicos no tiene más tiene que afectar a cinco objetivos mediante inmovilización y tener el personaje cuatro estrellas recomiendo acompañarlo de un equipo de control Toshiro Bankai Rukia Yamamoto personajes que puedan meter inmovilización vale por ejemplo Toshiro Bankai congela Rukia Yamamoto Marea ok que tenga un equipo que pueda hacer que varios personajes del equipo adversario caigan en estado de inmovilización pero repito está enfocado la multi rage de White Ichigo al pvp y al desafío del serete y es que tampoco hay más modos en los cuales actualmente podamos exprimir esta multi rage de White Ichigo porque no tenemos recursos para ello vale quizás en algún futuro saque en otro modo de juego en el cual pues la multi rage de White Ichigo también sea posible de aplicar y White Ichigo sea muy buen personaje también para ese modo de juego pero actualmente solamente nos serviría esta multi rage para pvp que englobo también la contienda de Kenpachi cuando tenemos el rollo de los tres equipos contra los tres equipos para el pvp arena normal y para pvp arena de Kenpachi cuando tengamos el torneo de tres equipos contra tres equipos y esto sería todo por parte de la multi rage de White Ichigo cualquier duda que tengáis me comentáis tanto por el comentario de este vídeo como por twitter anime set oficial o instagram anime set que tengo mensajes directos abiertos con el disco en el canal cuando coincidamos pues resuelvo vuestras dudas también los directos que hagamos de Bleach me podéis preguntar lo queráis y os contesto las preguntas y cuestiones que tengáis por si acaso no hay algo claro de este vídeo o de cualquier duda que tengáis de Bleach y Mortal Souls esto es todo por parte de la multi rage de White Ichigo como he comentado antes así que vamos a pasar ahora a ver los mejores espíritus de guerra de oro para White Ichigo que en este caso serían este luchador obsesionado que vendría a ser lo mismo que el espíritu de guerra que hemos visto anteriormente en platino pero nerfeado vale sería prácticamente esta versión de espíritu de guerra pero nerfeado en este caso nos trae que incrementa el ataque pero no incrementa el ataque como el otro de platino que es el ataque más un porcentaje que esto es lo tocho incrementa un número base el ataque 450 más un 3.6 por ciento del ataque base del personaje y esto solamente al nivel cero vale solamente al nivel cero conforme más nivel tenga este espíritu de guerra mayor es este porcentaje también al igual que el porcentaje este que nos haría el acierto la probabilidad de ignorar el 60 por ciento de la defensa del objetivo y asestar golpes realmente potentes en este nerfeo está en que solamente es un número base no incrementa en porcentaje el ataque y que la defensa que nos saltamos es un 40 por ciento y no un 60 por ciento aún así es muy buena opción por si acaso no tenéis el de platino el de oro pues puede hacer más o menos lo mismo vais a ganar bastante beneficio también para White Ichigo con este espíritu de guerra luchador obsesionado en versión de oro si no tenéis este es mejor opción en este caso alma de la destrucción que sería pues el espíritu de guerra de guerrero la tristeza nerfeado antes que el luchador crítico porque luchador crítico no se que mete un poquito el crítico y ya está tampoco es algo que podamos aprovechar mucho en este caso en el caso del espíritu de guerra luchador crítico en oro en White Ichigo como no aumenta la potencia del crítico y realmente el porcentaje de la probabilidad que tenemos de acertar el crítico tampoco es tan alto no compensa tanto como alma de la destrucción en este caso que es más valor seguro más tasa de daño más ataque que vamos a hacer más daño siempre seguro vale entonces en este caso en los de oro es mejor opción este que vendría a ser guerrero la tristeza nerfeado antes que el guerrero crítico nerfeado bien por parte de espíritus de guerra de oro chicos luchador obsesionado alma de la destrucción si no tiene ninguno de estos dos luchador de ira o mano sangrienta de oro también le puede funcionar bien como último espíritu de guerra ofensivo de oro luchador crítico estos serían los mejores en mi opinión de oro por orden el mejor este luchador obsesionado después alma de la destrucción después luchador de ira luchador de mano sangrienta y luchador crítico si no tenéis ninguno de estos que he comentado aquí hay uno de plata que sirve hay uno de plata que sirve que es este alma de fuerza alma de fuerza que tendréis casi todos y o si es buena opción para White Ichigo en el remoto caso de que no tengáis ninguno de los que comentado anteriormente en oro o en platino vale esto sería todo chicos tanto el tema de los mejores espíritus de guerra en mi opinión para wildear a White Ichigo aclaración de la multirage los mejores espíritus de guerra de oro y por si no tenéis ninguno de los que he comentado el espíritu guerrero de plata alma de fuerza es una alternativa que podéis utilizar de mientras esperáis a conseguir uno de los que comento en este vídeo pasemos a ver los mejores espíritus de guerra para el slot de personaje como espíritu de guerra de personaje chicos las mejores opciones para White Ichigo son los espíritus de guerra de personaje ofensivos y dentro de los espíritus de guerra de personaje ofensivos lo mejor sería Omaeda desde mi punto de vista Omaeda sería el mejor espíritu de guerra para White Ichigo de personaje si no es Omaeda si Omaeda lo tenéis a otro personaje por ejemplo al Ichigo Bastolord o lo tenéis yo que sé en Neliel donde sea Isida es muy buena alternativa también para White Ichigo Isida Ichigo y Omaeda también Zangenshu es buena alternativa y Aizen si tenéis el espíritu de guerra de Aizen así que serían estos para White Ichigo o Omaeda Isida Ichigo Aizen Zangenshu si lo hacéis para multirage que sólo sirve como he dicho anteriormente en pvp y en desafío del seretei el mejor espíritu de guerra para que Ichigo saque la multirage es el de Chad acompañando a Ichigo del espíritu de guerra de la pluma dorada en platino o uno de luchador prespicaz para aumentar el acierto de efecto y que tenga más chance de marear con el espíritu de guerra de Chad y así provocar la multirage de White Ichigo que solamente se da cuando White Ichigo tiene la cuarta estrella pero para el resto de modos de juego chicos lo mejor es equipar un espíritu de guerra ofensivo para exprimir al máximo su ataque y los mejores son Omaeda, Isida, Ichigo, Aizen y Zangenshu desde mi punto de vista el mejor es el de Omaeda para White Ichigo y dicho esto me despido chicos ahí concluye el vídeo de la mejor build para White Ichigo espero que os haya gustado un montón el vídeo chicos y fue así dejarme un buen like para apoyar el contenido y apoyar el canal suscribiros si no lo estáis ya sabéis que podéis contactar conmigo por twitter o por instagram para preguntarme lo que queráis o por los directos que hacemos tanto en twitch como en youtube y resolveré vuestras dudas os dejo con los gameplays y nos vemos en el próximo capítulo no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.